¡Tanta, ya solo está tocando guitarra! ¡Ya está tocando guitarra! ¡Tanta, se va de mañazo! ¡Tanta, se va de mañazo! ¡En la noche ya no amará! ¡Tanta, se va de mañazo! ¡Tanta, se va de mañazo! ¡En la noche ya no amará! ¡En la noche ya no amará! ¡De la vaca sacan leche! ¡De la leche, el aguacará! ¡De la vaca sacan leche! de la vaca sacan leche de la leche la cuajada de la leche la cuajada de esas chinas maldiciadas, de esas chinas maldiciadas apesta su bochita, apesta su bochita de esas chinas maldiciadas, de esas chinas maldiciadas apesta su bochita, apesta su bochita Cholito si tu me quieres, Cholito si tu me quieres dame de comer arroz, dame de comer arroz Cholito si tu me quieres, Cholito si tu me quieres dame de comer arroz, dame de comer arroz Liberes como mi alcanza, liberes como mi alcanza patro hermano y mi cabos, patro hermano y mi cabos Liberes como mi alcanza, liberes como mi alcanza patro hermano y mi cabos, patro hermano y mi cabos presiéndolos Tijoda Cállate ¡Un poquito que se agacha! ¡Un poquito que se agacha! ¡Mostras entran por su vida! 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 ¿Quién es ese perro negro? ¿Quién es ese perro negro? ¿Qué pasa por mí delante? ¿Qué pasa por mí delante? Con sus costillas y alambre, con sus costillas y alambre, mi cara de muerto, mi hambre, mi cara de muerto, mi hambre. Con sus costillas y alambre, con sus costillas y alambre, mi cara de muerto, mi hambre, mi cara de muerto, mi hambre. Yo nunca me casaría, yo nunca me casaría con esa china, con esa china, con esa. Yo nunca me casaría, yo nunca me casaría con esa china, con esa china, con esa. Porque lo andará mirando, porque lo andará mirando. Los chulos, los chulos, los chulos, los chulos, los chulos, los chulos. Porque lo andará mirando, porque lo andará mirando. Los chulos, los chulos, los chulos, los chulos. Las cosas en este tiempo, las cosas en este tiempo, se lavan con ayuda. Las cosas en este tiempo, las cosas en este tiempo, se la van con Ayudí, se la van con Ayudí. Ay, este chaloto jugo, ay, este chaloto jugo, no se para su postín. ¿Me han gustado? ¡Bronca, bronca! Esta china le voy a hacer, esta china le voy a hacer, una madre está en forza, una madre está en forza. Esta china le voy a hacer, esta china le voy a hacer, una madre está en forza, una madre está en forza. No quiero parar ocho días, no quiero parar ocho días, va a pasar mi carnaval, va a pasar mi carnaval. Yo quiero parar ocho días, yo quiero parar ocho días, va a pasar mi carnaval, va a pasar mi carnaval. En la vuelta a mi casa, en la vuelta a mi casa, llega en buena tubería, llega en buena tubería. En la vuelta a mi casa, llega en buena tubería, llega en buena tubería. Acuérdate, pues cholito, acuérdate, pues cholito, acuérdate, pues cholito, leche de mi carnaval. Clave, papá, 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 papá. ¡Resguid peace! Las mujeres de ahora, ya las mujeres de ahora, no les gusta leche fría, no les gusta leche fría, no les gusta leche fría, no les gusta fría. Las mujeres de ahora, ya las mujeres de ahora, no les gusta leche fría, 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 no les gusta leche fría. Cholita tutubería, cholita tutubería, esta llenita de sarro. Cholita tutubería, cholita tutubería, esta llenita de sarro. La mia amargación no lloro, la mia amargación no lloro. La mia amargación no lloro, la mixta mismo te amaro. Voy a hacer paso el micro, ¿eh? Cholita tutubería, cholita tutubería, esta llenita de sarro. Cholita tutubería, esta llenita de sarro. Cholita tutubería, esta llenita de sarro. ¡Campeona! 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 ¡ strony apresa su mano! ¡Estra nada! ¡Campepela! ¡Sampeopa! ¡Campeona! ¡Soyores y señores! ¡El estilo de nuestro pueblo! ¡Nuestra costumbre! ¡Nuestras tradiciones! Así se vive en las coordenadas cuando se apuntan dos dominianos siempre ¡Gracias!